Bienvenidos a otro episodio de Juegos en Cápsulas. Con los videojuegos en general siendo cada vez más complejos, a los que necesitas dedicarles más tiempo, en el caso de las consolas portátiles, hay ocasiones en que uno las usa en el camino o mientras se espera en algún lugar, por lo que son periodos cortos de tiempo para poder jugar, además del poco tiempo disponible entre actividades, por lo que uno desea juegos simples y cortos de vez en cuando. Ejemplos de estos son los primeros juegos de Game Boy, y en este caso uno que retoma un viejo género de juegos, el de disparos o shooting up, característico en juegos como Space Invaders o Xevious, el juego en cuestión es Solar Striker. Juego lanzado por Nintendo en 1990, producido por Gunpei Yokoi, el padre de los portátiles de Nintendo. Es un simple juego en el que controlas una nave espacial desde una perspectiva superior con una pantalla que se desplace hacia arriba, defendiéndote solamente con los disparos de los cañones de esta nave. Para quien le interese la historia un tanto genérica, como suele ser en estos juegos de disparos, tú controla la nave conocida bajo el código de Solar Striker, la cual es la última esperanza de la Tierra. Ahora, ¿dónde habré leído eso? Que ha sido sometida por las fuerzas alienígenas provenientes de la estrella Turing, llamados los Reticulón. No confundir con Robotron, Voltron, Karmatron o Sansón. Eh, bueno, ese al menos suena parecido. Continuando. Infiltrándote en su base para aniquilarlos y ser el héroe de la Tierra. Eh, el juego no tiene complejidad o extras que lo hagan destacar, teniendo las esperadas mejoras o poderes que periódicamente aparecen a lo largo de cada nivel, incrementando tu nivel de fuego al juntar cada dos de estos, siendo la progresión de un disparo a dos disparos, siendo el siguiente, por supuesto, de tres disparos, hasta llegar al máximo de, que como adivinarán es de, disparos dobles de proyectiles más poderosos. ¿O esperaban cuatro? No sean absurdos. Los enemigos son las típicas naves extraterrestres con sus propios patrones de movimiento, que solo se complican al lanzar un ataque en conjunto muchos al mismo tiempo. Además de ser más poderosos conforme avanza el juego, habiendo un jefe de cada nivel, de mayor tamaño, con mayor poder de fuego, y siendo algunos de estos estáticos. Como mencioné al principio, este juego es corto, teniendo solo seis niveles, entre los cuales cambian los escenarios, pasando desde el espacio, el cielo, la ciudad, y las diferentes zonas de la base enemiga. Este juego, a pesar de lo simple y corto, resulta muy divertido, apelando a lo simple de la fórmula, teniendo controles y detección de disparos muy bien hechos. Es recomendable para esos ratos en que se quiera un juego simple y divertido, sin complicaciones, para jugarlo solo de vez en cuando. Gracias por su atención, y como siempre agradezco sus comentarios y sugerencias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.